Hola, ¿cómo están? Espero que me vean, yo soy Fersayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener un día bastante, bastante tranquilo, de hecho ya es un poco tarde, ya es como pasa de mediodía y honestamente me acabo de levantar. Ya desayuné, ya me hice mi cafecito, ya todo, ya ahorita nada más me voy a arreglar porque vamos a salir, vamos a tener un día bastante tranquilo porque únicamente tengo pendiente como salir a comprar cosas para la comida del día de hoy y ya, bueno en la calle solamente eso, aquí en la casa tengo que trabajar en un par de cosas para la tienda y pues nada, estoy muy emocionada por ello porque ya quiero que vean lo que estoy preparando, de verdad estoy muy emocionada pero pues nada, básicamente eso va a ser mi día de hoy, creo que va a estar, les digo, bastante, bastante tranquilo así que acompáñenme el día de hoy, me voy a poner bonita porque esta cara no puede salir hacia la calle. Oigan, el otro día me compré, bueno el otro día hace como un mes, me compré esta playera y de verdad me la puse una vez y luego no la encontré y se me había olvidado que la había comprado y que la tenía hasta el otro día que estaba buscando en mi closet y apareció y me encanta, inspirada obviamente en Harry Styles, claro que sí, como todo en la vida. Oigan, en cambio de planes ya no voy a ir tan lejos, prácticamente solo voy a ir a la tienda entonces pues nada, ya me arreglé para ir a la tienda pero justo me acabo de dar cuenta porque son cosas que de repente se me olvidan porque estoy medio estúpida que tengo que lavar ropa, tengo un montón de ropa social y no me había dado cuenta entonces creo que antes de ponerme a trabajar en lo de la tienda y eso voy a ponerme a lavar mi ropa igual no es tanto, pero está bien dramática entonces voy a ponerme a lavar y pues aprovecho para estar aquí en casita, como todo más tranqui y así y luego ya en la tarde o noche nos ponemos a trabajar en lo que importa y lo que necesitamos Oigan, el otro día fui también a aburrir que iba a comer con mi mamá y me sentía yo muy mal ese día, empezaba a sentirme mal de que me iba a enfermar y estaba yo muy muy mal, estábamos comiendo y de ahí ya nos fuimos a la casa, ¿no? pero estábamos comiendo ahí y yo así de que, ay, ya me quiero morir y todo y en eso pasaron unas pantallas de Burry King la canción, bueno, y el video de The Light is Coming y yo traía esta sudadera o sea, me explican esa coincidencia y yo así de que, todo enfermo y yo The Light is Coming, de que es mal The Light is Coming, me sentía súper mal y de repente me acuerdo que alguien se me acabó viendo así de y me veía la pantalla, así Ariana con su bola de luz y me veía a mí así y yo fue muy gracioso porque a mí me dio mucha risa de que yo estaba muy enferma y de repente la canción sonó y como que fue así de ay, sí, necesito bailarla y ya, solo quería contar esa historia, saludos, bye listo ven, era más tardado en lo que me arreglé, que en lo que compré todo pero ya quedó vamos a la casa Hay que levantar estas además Hoy creo que es día de quehacer de señora ¿Adivinen quién se va a poner su mandil de Santa Claus? ¿Cómo se me ve? Bien Saluda Y bailo jugando por allá Voy a lavar los trastes Así sí me da gusto lavarlos Con mi mandil así ¿Por qué provecho? Ah, sí Con este mandil, sí Ya lavé todos los trastes así que ahora le voy a poner a lavar mi ropa Por acá andamos Y traía cubrebocas porque vinieron alguien a mi casa Entonces la seguridad era Entonces me puse mi cubrebocas Pero ya se fue así que lo voy a guardar Y vamos ahora sí a lavar ropa Ay, qué día de quehacer tan de señora Me encanta Y más vestida así Ahora ya vamos a comer La verdad es que me desaparecí bastante, bastante rato Después de que hice mis cosas de limpieza, valles de la comida y eso Porque me puse a trabajar arduamente Entonces de verdad me dediqué Básicamente nada más a trabajar Y pues ya André con todo lo que tenía que hacer Y ya se me hizo muy feliz Porque pues logré hacer todo lo que necesitaba Que era urgente Y pues ya ahorita nada más me queda editar el segundo vlog Que no sé, espero ustedes lo puedan ver pronto Y pues ya Entonces es lo que ahorita me voy a dedicar a hacer toda la noche Así que pues yo creo que por aquí me despido Para no hacer este video tan largo como el vlog número uno Que duró 20 minutos Y ya, qué emoción Estoy feliz porque no me esperaba que estos vlogs navideños salieran tan bien Y están resultando bastante, bastante bien Pero pues gracias por acompañarme en este video Si te gustó déjame un manito arriba y tus bonitos comentarios Suscríbete al canal si no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos Mis redes sociales van a estar apareciendo acá Están en la pantalla o en la cajita de descripción Van a restar los links para que vayas y me sigas Junto con el link de nuestro grupo de Whatsapp y de Facebook Para que vayas y te unas Nos vemos con todo de mi corazón Gracias por ver este video Y nos vemos en otro vlog más muy muy pronto Bye ¡Suscríbete al canal!